¡Gracias! Ahora, ¿qué pasa con Soledad? Continuar lo que él ya hizo. Hacé lo que no es que él. ¿Está en el cielo? ¿Móntale un punto, hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Está muy bien diferente, hermano? Venga, 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 venga. Está cerrado una parte de estas mujeres. ¿Cómo está, hermano? ¿Está muy bien donde llegó? Venga, hermano. Entonces, y pregúntase esta, hermano. ¿Ustedes vieron la palabra que me llegó a mi iglesia? ¿Esa cuarta semana que me llegó? ¿Cómo era? Bien. Bien. Pero, pregúntamente, la mujer, por medio. ¿Y cómo andamos la otra vez, ahora? Sí, también. Ah, ¿sobre quién es? ¿Se va a ser pregúntase? ¿A qué momento? ¿Ese es el objetivo? ¿Ese es el objetivo? Sí, también. ¿Se lo repetí? Sí, también. ¿Oís?